¡Buenos días! ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? ¡Feliz día! Por acá saludándolos, ya pasando a hacerme desayuno, bueno, hacernos desayuno Yo me voy a hacer unas empanadas que hice ayer Están aquí, miren, me voy a hacer dos para comérmelo de desayuno Típico desayuno venezolano, chicos Están mis empanadas, me las voy a hacer, me estoy calentando ya el aceite Y bueno, ayer lo grabé, cantaleta de todos los santos días O de todas las veces que estoy aquí, bueno, ya saben No grabo porque hacemos lo mismo, pero ya la casa está limpia Solamente falta esta zona, sin embargo ya la parte de la cocina está limpia también Todo esto lo estuve limpiando ayer Todo esto, la estufa todavía no la he limpiado porque todavía estoy cocinando y eso Pero lo vamos a limpiar para que Peter pueda tomar fotos Todo el mundo era pues ya limpiecita Tenemos este papel para que el agua caiga a... El papel no caiga ahí Pero les voy a mostrar, ya va, déjenme meter las empanadas primero Porque no hay que hacer que... Se tarda un tilín para que se cosa bien adentro Bueno, déjenme mostrarles Ya puse las empanadas, ahí está Otra cosa que estuve haciendo el día de ayer fue Peinar a mi corita Pero peinarla porque es que como a ella le encanta estar en la gramaja Revolcándose y dando vueltas Se le hace nuditos Entonces ayer me puse a eso Esta niña Y esta niña, miren Ella siempre hace pipí afuera Y me para dos veces en la mañana En la madrugada me para dos veces Pero siempre yo la saco una vez, una sola vez La segunda vez le digo no Y apenas yo le digo que no Ella se vuelve a ir a la cama Y se queda ahí y ya O sea, es súper inteligente Y eso es lo bueno de haberla criado a ella desde chiquitica Porque uno las educa En cambio, ocho ya tenía un año Ocho no aprende mucho Pero bueno, ahí andamos No vayan a creer que me mea en la casa Porque eso no pasa Pero Cora, sí, ella me para todos los días Y bueno, personalmente no me molesta Prefiero pararme, sacarla Y que haga, a que me haga en la casa Y como yo no tengo un pipí pad O sea, yo en ningún lado tengo un pipí pad Yo la saco Y ella es demasiado inteligente A veces yo le abro la puerta, ¿verdad? Y si yo tengo un pipí pad aquí Porque ustedes sepan que aquí yo tenía uno Ella puede hacer ahí Pero si ella no ve que no hay nada ahí Ella te ladra y te ladra para que la dejes salir Y bueno, menos mal Yo soy una persona que tengo el sueño pesado O sea, yo me puedo despertar Y luego volver a dormir Hay personas que si lo despiertan Hay veces que le cuesta volverse a dormir Y así, menos mal Porque si no, eso estaría complicado Pero bueno, déjenme mostrarles rapidito Ah, y mis cejas Ahí están chicos Ahorita me voy a echar la cremita Obviamente omitan que está súper oscuro Pero no me acuerdo O sea, no es que no me acuerdo No le pregunté, mejor dicho A Paula si ella me utilizó el color oscuro o el claro Yo me había puesto uno un poquito más claro Porque yo no quería que fuese tan oscuro A pesar de que mi cabello es oscuro Mi cabello es negro Yo le dije, yo lo quería claro Pero sí me di cuenta que el claro No me duró mucho chicos Se me pone muy rojo de una vez Entonces si ella me puso el que me ponía anteriormente Pues no pasa nada Cero problema Pero obviamente no va a quedar así No va a estar así Claro que no Obviamente lo tengo todavía pues oscuro Apenas me lo hice cuando miércoles Están dos días Hace dos días Pero bueno, déjenme mostrarles Que ya está Que se me descarga esta batería Miren Y todo esto chicos Vamos a darle crédito a mi esposo Porque todo esto lo hizo Peter O sea, limpió todo, 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 todo Yo lo único que hice fue Limpiar que sí Cosas así como el baño La cocina El gabinete Eso fue lo que hice Y todavía estamos en el proceso No le voy a mostrar todavía la cocina Hasta que lo termine Aunque en la cocina no hay mucho Porque obviamente están los gabinetes Y no cayó pintura Ni nada por el estilo Es muy, muy, muy mínimo Pero hay que pues arreglarlo Así que bueno Aquí ya está todo vacío Ya tomo foto y todo Esas son órdenes Eso hay que ponerlo en el baño Que es la cortina esa transparente Que uno pone Bueno, aquí ya está aquí Limpiecito El hallway El baño Ahí está Todo limpiecito Todo chévere Todo chévere Por acá Todo muy limpiecito Y por acá El cuarto También está limpiecito Por acá Solo que Peter metió estas cosas Que son cosas que él está utilizando Como herramientas Y todo eso Así que lo puse aquí Esto lo vamos a tirar Y esto pues lo tenemos aquí Porque él está tomando foto Pero es lo que estamos utilizando Como para Cuando nos salimos de bañar El tubo este Va pues guindado ahí Y Peter Y bueno La cosita esta La vamos a cambiar Porque Esta la compramos en Walmart Pero está muy, muy cortita Entonces vamos a poner Una transparente Pero ya Esto ya está listo Bueno, mi estudio ya lo vieron Peter está acostado todavía Aquí está este otro Listo Ya terminado Lo que les digo es Como les digo Lo que nos hace falta es La cocina Que eso Luego se lo muestro Y tenemos el coffee table ahí Es porque Lo movimos de aquí Pero eso hay que eventualmente moverlo No va a estar aquí Y bueno Ya Listo chicos Probablemente Nos vayamos Creo que mañana Sí, yo creo que mañana Hoy es ¿Qué? Hoy es Hoy es viernes Sí, probablemente Nos vayamos mañana La vez pasada Nos fuimos Que el viernes Pero no Hoy no tengo así La urgencia Aunque me tengo que ir Porque tengo que hacer Un video Un patrocinio Que tengo que hacerlo Pero nada Les quería mostrar Ya luego les muestro Cuando terminemos aquí También esto estaba limpiecito Pero bueno Él puso todas sus máquinas aquí Porque Puso aquí esto Pero le voy a decir que Yo no sé si él ya tiró Pero A ver si podemos colocar El palito que estaba antes Porque esto se ve muy feo Así O sea, se ve horrible Así que así la cosa chicos Ese es el update Del día de hoy Vamos a terminar Como les digo Aquí Yo lo único que voy a hacer Me hace falta Limpiar unos que otros Por aquí adentro Y ya Eso es todo Porque ya ayer Los limpie todos los gabinetes Y eso sería todo Pero Voy a Como les digo A desayunar Voy a ponerme a trabajar Y ya luego Me pongo a ayudarlo O bueno Quiero ir a Ross Sí, quiero ir a Ross A ver si me compro Unas como Unas franelitas que quiero Les digo Que no tengo ropa Y toda la ropa que tengo Que me había comprado Así bien bonita No sé qué Hay algunas cosas Que no me quedan Pero hay otras que sí Pero de todos modos Creo que Pero Como ahorita Ya cuando estemos en la finca Y todo eso No es que vaya a salir así Vamos a estar en la finca Y no hay como que Nada de ahí cerca Aquí por lo menos Yo me vestía Y pues iba para aquí Iba para allá No sé qué Allá no Entonces quiero comprarme Como franelas así cómodas Para ponerme con jeans Y así Como para estar En casa No sé si me espaldico Para estar en casa cómoda Porque yo De verdad soy una persona Que me gusta estar cómoda Hay personas que Desde que se paran Hasta que se acuestan Están súper arregladas Y obviamente No tienen nada de malo Eso es humanísimo Y se los aplaudo Porque es increíble Pues estar así Pero yo personalmente Yo siempre busco Comodidad Ante todo Literal Comodidad ante todo Especialmente si estoy en casa ¿Me entiendes? Si no estuviese en casa Pues fuera otra cosa Este sartén Ya lo voy a terminar tirando Chicos Cuando nos vayamos de acá Porque bueno Ya está todo 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 feito Tenemos Lugar nuevo De trabajo Miren Miren dónde andamos Miren dónde andamos En la sala Porque bueno Ya saben que Pirito se va a poner A trabajar Miren ahí está Por ahí anda Ahí Trabajar en la cocina Y yo me voy a poner A trabajar En editar Mi video Porque quería mostrarles Mi nuevo lugar de trabajo Trabajar en la cocina Gracias por ver el video. Miren chicos, así quedó. Peter estaba poniendo vidrios ahumados. Pero esta puerta hay que terminarla de pintar. Sí, tiene algunas peloticas, pero se va quitando con el sol. Ese es el agua que utilizamos para pegarlo. Y esto es para... A ver, cierra bebé. Privacidad. Y para que el sol no entre. Quedó chévere. Me gusta porque es como bien moderno. Ya ven que en la casa de la finca es así también. Entonces, nada. Así que bueno, él va a hacer ahorita el otro lado. ¡Guau! ¡Qué diferencia chicos! Antes aquí hacía un calor, pero ahorita no hace tanto calor porque obviamente estamos en invierno. Pero... ¡Guau! ¡Qué diferencia ahora bebé! Cuando nos parábamos en este no se sentía el calor y cuando nos parábamos en este que todavía no tenía el vidrio ahumado, se sentía. Pero ya, miren, aquí está limpiecito. Vamos a recoger ahí. Vamos a recoger la cocina. Ahí para que tome la foto. Y voy a bañar a mi pequeña Cora. Y no he podido salir. Un rato a lo mejor salga. Creo que sí voy a salir. Aunque a mí me gusta ir temprano. Porque obviamente no puedo salir porque estoy subiendo videos. Entonces, por eso. Pero bueno, ya comimos y todo. Que eso es lo que tengo que recoger. Que ahí se miren. Aoyama. Comimos puerco. Arroz. Frijoles. Voy a guardarlo. Y Peter quiere que les muestre cómo fue que lo hizo. Entonces, se spray con agua de sopa y luego ves que eso es todo es sopa. Y eso te permite mover hacia atrás. Y luego te puestas todo el agua de sopa. Pero no se ve en la cámara, baby. Aquí, mira. Es sopa. Peter dice que miren, eso es agua y jabón. Entonces, así lo hace. Este te quedó mejor que este, baby. Sí, porque eso es porque tuvimos práctica en el agua. Sí. Así que bueno, en eso anda el pato. Voy a recoger aquí rapidito entonces, chicos. Eso todavía lo tengo que arreglar. Pero a lo mejor cuando salgamos. No sé, vamos a ver. Déjenme recoger porque esta cosita linda se tiene que bañar. Se mete a mamá linda. Vete a mamá linda. Mamá linda. Wow, chicos. Ahora sí está terminado. Miren, qué limpiecito. ¿Verdad, baby? Los tapes lo acabo de colocar porque necesita retouch de pintura. Pero, wow, horns. Wow, we're perfect. Nice, 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 nice. Todo está perfectamente limpio. Menos una cosa que lo veo y me quiere dar algo. Pero bueno, es lo que es, chicos. Pero nada, ya está listo. Solo que vamos a poder mover las cosas otra vez a su lugar porque obviamente vamos a estar aquí esta noche. Y esto todavía pues hay que esperar a que se seque y ya mañana lo podemos limpiar mejor. Pero todos estos babos, baby. Así que nada, qué diferencia, ¿verdad? Sí, más frío aquí adentro. Pero nada, voy a bañar a Cora. Bueno, no. Voy a hacerle un cafecito a mi esposo. Y bueno, yo creo que yo ya no voy a salir, chicos, porque ya son... Bueno, ese reloj, esa hora está mala. Ya son las 3 y media, chicos. Es hora de tráfico. Bueno, no sé. Lo mejor y sí salga porque Peter se va a poner a hacer el growl. Porque esta casa... Bueno, si nos siguen de tiempo... Bueno, yo creo que yo no blogueaba. O sí blogueaba. Yo no me acuerdo si yo blogueaba o no blogueaba. Pero nosotros estuvimos rellenando el growl, pero nunca alcanzamos a terminar el de la cocina. Entonces, ay, miren. Ven, está huecudo. Entonces Peter se va a poner a hacer eso. Entonces, a lo mejor y vaya mientras él hace eso. No creo que pues necesite mi ayuda. Y yo... No es que ande todavía en pijamas, pero me acabo de cambiar porque voy a bañar a Cora. Pero voy a hacer un cafecito rico para Peter. Y me voy a hacer uno para mí. Pero bueno, ya saben que yo me hago uno descafeinado. Pero a esta Cora de que la baño hoy la baño. Bueno, porque normalmente a mí me gusta. Los peino un día antes. Si es que tienen nudos. Ellos no son perritos de que tienen muchos nudos. Sino que se les hace más como... Se le llama pelo muerto. Eso es lo que se le hace. Entonces tú los peinas y se les sale de una vez. Pero nudos, nudos, nudos no tienen como tal. Cora sí tú... Tenía uno como por aquí. Porque ya pues ya saben. Le gusta revolcarse. Pero nada. Les quería comentar que no es que ande en pijamas todavía. Me cambié para poder bañarla a ella. Pero primero cafecito. Miren quién se bañó. Miren quién está limpio. ¡Ey! ¡No! Ya la bañé. Lo que me encanta de Cora es que Cora se seca rapidísimo. Súper rápido. En cambio a 8 tengo que secarlo. Tú todavía no puedes salir, mamá linda. Pero bueno, ya la bañé. Ya la bañé a este niño lindo. Hermosa, preciosa. Bella, bella. Y tú, bello, bello. No puedes salir. Bueno, vamos de salida. Después de todo el día en casa. Vamos a ir a... A la tienda favorita. De Peter. Y luego vamos a ir a comer ice cream. Hon de Pots. Miren, se me olvidó decirle, chicos. Es año nuevo. No, no es año nuevo. Mañana es año nuevo. Chino. Luna New Year. Es mañana. Hoy es 31. Normalmente yo hago algo. Siempre compro comida china y todo eso. ¿Recuerdas? Siempre compro comida asiana. Podemos hacerlo mañana. Pero no lo voy a hacer porque... Como nosotros ya celebramos con mi mamá. Normalmente yo lo hago es porque yo no... O sea, no lo celebramos. No hacemos nada. Entonces yo celebro como tal el chino. Pero como nosotros celebramos el año nuevo así. Y bien chino, ¿verdad, baby? Este año. Obvio. Entonces como que no le di tanta importancia. Pero normalmente sí. Ustedes saben que yo voy y compro mi... Mi... Puerco. Gallina. No se puede comer pato. Y tanto que me gusta el pato. Sí, baby. Es tropical. Así que bueno. Nada, quería decir feliz año para todos. Espero tengan un año increíble. Y vamos a empezarlo con todo. Para las personas que no saben. Igual que el cumpleaños de uno. Es siempre diferente. O sea. Porque imagínense. Estamos empezando año nuevo en febrero. Febrero. Oye, es que bebé. Febrero 9. Entonces imagínense. Así que nada. Feliz año para todos. Pero vamos a comprar. En Home Depot vamos a ir a comprar. Porque el agua del lavaplatos. No el agua. Perdón. La parte de abajo del lavaplatos. Estaba goteando agua. Ayer cuando estábamos limpiando. Entonces Peter estuvo hablando con mi suegro. Y mi suegro le dijo más o menos. Que él cree que es. Entonces vamos a ir a comprar la pieza. Así que bueno. Vamos para allá. Ah, sí. Y también. No había ninguna en el piso. Yo creo que tenía algunas. Ah, y también para hacer lo de la cosa esa del piso que les dije. ¿Saben? Yo le digo sella color. No sé como tal, como se dice. Pero esa cosa. Llegamos a la tienda favorita de Peter. Arctico White. Es como pure white. No puedes ver. Mira el label. Estamos viendo aquí los bravos. Oh, my gosh. Ahora sabemos. Pero Peter quiere agarrar el chiquitico. Pero, baby. Right here. I just got to do the kitchen. Natural gray. Ese era el que nosotros agarramos, baby. O este, mira. DeLorean gray. No, ours is darker. Pero es porque está sucio. Y eso es lo que no nos gusta. Eso es lo que no nos gusta. Y por eso en la casa de la finca tenemos el otro piso. Bueno, Peter agarró aquí este plástico. Estos contenedores para guardar todas sus herramientas. Tienen que tirar todo de la cocina. Ok, ¿qué más? Necesito una esponja para aplicarla. Allá está, baby. ¿Dónde? Allá. ¿Dónde? Oh. Aquí están las esponjas. Chicos, en Timo2 tienen Burger King. Y vamos a comer eso. Acuérdense que si tenemos comida gratis, mejor todavía. Porque aquí pues no hay para cocinar. No hay para cocinar mucho. Pero vamos a utilizar eso de Timo2. Esto no es lo que necesitamos. Bueno, este no es lo que necesitamos. Pero quería esta cosa. ¿Recuerdas que ours salió? Sí. Ah, verdad. Pero es confundente porque se llama una montaña. Listo, ya nos vamos porque ya hay hamburguesita. Tengo que pararme a comprarle la comida a los perritos. Ah, ya ven. Porque ya no tienen. Aunque mañana nos vamos para casa, pero no tienen nada para esta noche ni para mañana a la mañana. Llegamos al Burger King, chicos, a comer. Nos vamos a bajar porque después aquí vamos a ir a comer ice cream. O aquí tienen un Herchie's Sundae. Se ve bueno. Pero después vamos a comer ice cream allá al frente. Ya saben. Y ya ordenamos acá. Entonces vamos a comer aquí. Después vamos a comer ice cream. Y después a Publix a comprarle la comida a los perritos. Y este Burger King, chicos, lo remodelaron y miren que es diferente. Se ve bien bonito. Se ve como un pequeño restaurante. Sí, se ve genial. Listo, chicos. Agarramos agua, pero le eché un poquito de... No hay dinero. Para que no sepa tan feo. Entonces agarramos lo mismo. Solamente tenías que pedir 3 dólares. Ay, yo pensé que yo te pedí onions. ¿Qué es onions? Ah. Onions. Y... El Whopper. Wow, este es plant-based, baby. No. No. Ok, así que se están comiendo un buen provecho. Uy, se ven de mejor calidad, baby. Sí, vamos a empezar. Este Burger King se ve bueno en comparación con otros. Salimos de comer, chicos. Vamos al frente, como les dije. Pero primero a Publix. Comprar comida para mis bebés. Y ya a comer Twisty. ¿Dónde está el trozo? Wow, este Burger King es primera vez en la provincia. Que veo un Burger King tan busy, ¿verdad, baby? Sí, pero los empleados eran realmente buenos. Sí. Ya estamos llenos. Lo único que no me gustó mi onion rings, porque normalmente me gusta. Ellos lo hacen buenísimo, pero esta vez estaba todo agua, ¿verdad, baby? Sí. Todo aguaíto, todo soggy, todo... No me gustó tanto, pero bueno. Carguita llena, corazón contento. Sí, qué delicia. Todo el día. Y mi baby me está complaciendo, ¿verdad, baby? Desde tempranito le dije a mi baby que si me iba a traer a comer ice cream, ¿verdad, baby? Sí, el todo el día. Pero mire, ya son las siete y media. Yo no creo que él vaya ya a hacer nada. ¿Vas a hacer algo, baby? Quizás solo el grout. ¿Estás haciendo lo todo o solo donde necesitas? No puedes, no puedes, no puedes, solo puedes hacer lo que necesitas. No va a entrar. Es genial. Dice el que a lo mejor Easy va a hacer el grout, porque es que como ya lo compró hecho, el otro era polvo, ¿verdad, baby? Sí, pero creo que lo usamos todo, no sé. El que usamos anteriormente, cuando hicimos ahí, era de polvo. En cambio este ya viene prelisto, entonces es cuestión de solamente colocarlo ya y solamente lo va a colocar en algunas partes, no en todas, solamente donde hace falta. Y en realidad no es mucho. Entonces, bueno, según él, lo va a hacer. Y yo cuando llegue a casa, voy a darle comidita a mis bebés. Y le voy a dar este, que este me gusta, ocho, no le pasa nada cuando lo come. Este. Creo que se los he demostrado. Compré este y es barato, es tres, vale tres dólares. Uh, dale, baby. Qué delicia. ¿Puedo comprar un chico de gato de gato? ¿Puedo comprar un chico de gato de gato de gato? No, en jedas. ¿Puedo comprar un chico de gato de gato? No, en jedas, baby. Con gato de gato de gato. ¿Puedo comprar un chico de gato de gato de gato? Sí, estoy desculpante, puedo barely escuchar, tú diciéndote el chico, ¿verdad? Sí. Sí, ese sería perfecto, gracias. Gracias. ¿Tú no vas a comer, baby? No, eso es. ¿Tú no vas a comer? No. ¿Estás full? Yeah. Ok, no me digas que te dé. I'll just have a little bite. No, ese es para mí. I'll just have whatever's left. I'll just have a little bite, just to get some sprinkles. Yo normalmente no me lo como todo y él se los termina comiendo. ¿Verdad, baby? Yeah. Because you gave me a little bit of your burger and you gave me some of your waffles. I mean, some of your whatever. Y Peter Sino es un culo así como uno. Yo siempre tengo espacio para el postre. Siempre. Mmm. Cheers, chicos. Salud. I can't see in this car. Wow. Pero está bien chiquitico, baby. Yeah, they made it small. I remember that one time I came here. It was huge. Huge. El mío. Yeah. Yeah. Ya Pirito está haciendo lo del grout. Hey, mamá. Wow. All right, you clean the floor. Ya lo limpió, sí. Wow. And then you take the sponge with water. I gotta get a bucket. Wow. Do we even have a bucket? You should. Wow, baby. You gotta push it in. Wow. Y combina así con el resto, baby. Yeah. Yo pensé que aquí no le iba a hacer, bueno, no le hace falta mucho, mucho, baby. Así que él se va a poner a hacer esto. Por cierto, miren, eso ahora se ve como un espejo. Y bueno, miren, le das así con la esponja para quitar el exceso. Vamos a limpiarlo. Lo malo es que no tenemos un todo más grandecito. It's okay. The dirt tomorrow you get off when you mop it. Oh. But you don't want to get too much off. Mmm. Wow, baby. Looks very nice. I need a bigger bucket. Uh-huh. Eso es lo que estaba diciendo. I'm going to get the mop. Pero bueno, ahí lo pueden ver, ven. Va quedando así. I have too much water, though. Let me get this water off. Okay. Así que bueno, en eso se va a poner mi baby a terminar este piso. Como pueden ver, yo me di un rico baño, chicos. Y nada, pues él va a terminar de hacer eso. Les muestro mañana cómo queda. No, me despido de ustedes. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito. Ya sea diciendo hola, mandando un punto, un emoji, lo que sea. Ustedes saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote y a donde le quieren que estén. Y nos vemos en el wrap de mañana. Bye.